Soy tu amigo Dr. Vargas y como viste, en el título del video de hoy vamos a hablar sobre los beneficios de las adicciones de manzanilla. ¿Para qué servirá? ¿Para qué la recomendarán tanto? ¿De verdad funcionará para los malestares estomacales? Es sin muchas preguntas más, responderemos el día de hoy. Así que quédate y aprendamos. La manzanilla es una planta conocida por sus propiedades relajantes, las cuales se han utilizado durante siglos para tratar variedades de enfermedades como el isomnio, la ansiedad y los trastornos digestivos. ¿Pero nunca te has preguntado cuáles son los componentes que hacen que tenga estos beneficios? Si es así, yo te lo voy a decir acá. Por sí sola, vamos a encontrar que la manzanilla va a contener compuestos esenciales de aceite, la epigenina y la luteolina. Según estudios, también se han encontrado pequeñas cantidades de flavonoides en los cuales son antioxidantes naturales. Pero bueno, también muchas personas comiendan que tienen infusiones cardiovasculares y sobre todo en la piel. Pero estas no están del todo confirmadas científicamente. Y para ya terminar, ¿qué beneficios puede proporcionar el consumo regular de una infusión de manzanilla? Bueno, el consumo regular de la infusión de manzanilla puede ayudar a reducir el estrés, la ansiedad, mejorar la calidad del sueño, ayudarte en la hinchazón y los problemas digestivos. Esto fue todo por hoy. Soy tu amigo el Dr. Vargas y espero haberte ayudado un poco a comprender lo maravilloso de las infusiones de manzanilla. Si tienes alguna duda, déjamela aquí en los comentarios. Recuerda que me puedes encontrar en todas las redes sociales como el Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter, en todas como el Dr. Vargas. Y por cierto, ya me estás siguiendo aquí en esta plataforma y si no, ¿qué estás esperando? Dale ahí, sígueme. Esto fue una forma fácil y rápida de aprender algo nuevo sobre tu cuerpo.